Voy a recibir con muchísimo cariño a alguien a quien yo tengo mucho cariño porque creo que es una persona que te mira y cuando te mira ves que hay verdad, verdad, bondad y mucho, mucho talento, pero sobre todo muchísimo trabajo. Toda la vida en la moda, pero en la moda de verdad, en la moda de la de empezar, de la de mirar, del detalle, de la minuciosidad, del estilo, de la clase, de la categoría, esa moda que no sé yo si está o no en su mejor momento a la alta costura, pero él desde luego no ha parado de trabajar desde hace unos cuantos años, ya muchos años, aunque es muy joven todavía, siempre se es joven cuando uno está en la moda. Javier Barrueta, un placer que vengas a visitarnos, bienvenido a Televiloau. Igualmente, Joseba, es un placer. Y fíjate que te veo y digo, nunca mejor que hoy te he visto, ¿eh? Bueno, procuro estar al día. Sí, 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 sí. La moda es que hay que estar al día. Y quien trabaja en moda también. También. También, ¿verdad? También, claro. Fíjate, Javier, que después de los años que te conozco, que nos conocemos y que has hecho tantas cosas, ¿cuánta gente se ha quedado en el camino en este mundo de la moda, no? Tú que ahora estás un poco recordando tus comienzos, tus colecciones, tu vida, con todo lo que estás haciendo ahora, tú ahora has visto mucha gente que bien no está allá o que ha dejado la profesión incluso, ¿no? Sí, este mundo es como todos los gremios, ¿no? Va evolucionando y últimamente a marchas forzadas. Entonces, hay que estar ahí. Y sobre todo, lo que es importante, lo que le digo yo a la gente, sobre todo a los alumnos de mi escuela, es que tienes que estar muy bien preparado para bandear todas estas tempestades que vienen, ¿no? Y entonces, cuando uno está bien preparado y tiene unos conocimientos y un buen fondo, pues se mantiene. Se mantiene. Va encontrando, dentro de la moda, pues va encontrando otros caminos, ¿no? Porque hay gente... Y hace la experiencia también mucho. Hay gente, quizá Javier, que ha pensado que la moda era algo muy fácil de hacer, muy sencillito, que con hacer cuatro dibujos o con tener un poco de gusto ya era bastante, y esto no es así. Claro. Es que lo que pasa es que la moda, como dices tú, Joseba, que la gente cree que nada, que todo es glamour, ¿no? Sí. Y la moda, pues es muy dura, tienes que trabajar mucho, tienes que tener un punto empresarial, tienes que tener un punto de creatividad, tienes que tener muchísimas cosas, ¿no? A una persona, para completarle y para tener éxito en la vida, le hace falta tener muchos caminos para luego seguir adelante y poder, pues como te he dicho, tener éxito o aguantar todos los chaparros que llegan. O mantenerte, ¿no? O mantenerte. Mantenerse ya es el éxito muchas veces, ¿no? La palabra mantenerme no me gusta. No te gusta, a mí tampoco, suena como a sobrevivir, ¿no? A sobrevivir, no, no quiero sobrevivir. No, es verdad, no. Quiero pelear y quiero seguir. Quiero ser tú y estar ahí, ser tú. Y estar ahí. Y ser tú, y ser tú. Y ser uno mismo con su mecanismo. En la moda pasa mucho como en la tele, ¿no? Un desfile, un programa dura una hora, hora y pico, pero luego lo otro, la luz dura un rato. Claro. Pero luego cuando se apaga la luz hay que seguir ahí y antes y después hay luz apagada en todos los sitios. Hay que trabajar mucho, ¿no? Tú has trabajado mucho, pero hay que prepararlo todo mucho y trabajar mucho, Javier. Sí. Es una grosería preguntarte cuántos años llevas trabajando en la moda. Pues desde pequeño, desde toda la vida, desde los 16 años. Lo que pasa que luego, bueno, pues el taller, como quien dice, con el nombre de Javier Barrueta, desde el 89. Y cuando echas la vista atrás, al medio y adelante, entiendo que ha merecido la pena. Eso desde luego. Pero ¿qué ha sido lo más difícil de todo esto, Javier? Lo más difícil de todo. Lo más difícil es cuando te caes en algún momento, ¿no? Porque todos tenemos nuestros altibajos, es el aguantar, el aguantarte y el decir, oye, pues esto tiene que cambiar, tiene que seguir adelante. Pero sobre todo el éxito, Joseba, mucho va en la compañía en la que tú tienes, ¿no? Tu entorno. Tu entorno. Sí. En este caso, mi mujer ha sido la columna vertebral de mi casa, ¿no? Es la que se preocupa de llevar la economía, de llevar la familia. Entonces, el tener ese entorno, porque también en todos los campos, lo mismo el tuyo que el mío, la parte emocional es fundamental. Muy importante. Tú tienes que estar muy bien centrado y tu entorno estar muy bien para que tú puedas. Y entonces, cuando tú tienes la familia que te apoya y te ayuda y está ahí tu mujer todos los días contigo, desde la primera hora hasta la última hora de la noche, es cuando, en este caso es mi mujer y en otro caso son otras personas, ¿no? En otros momentos, ámbitos de la profesión, ¿no? Sí. Con tu mujer es quien mejor te conoce. Pero sí, y entonces es que, si no sería por ella, no podría llevar a cabo todos estos trabajos. Seguro que si le preguntamos a ella, le habrá merecido la pena también, porque al final, claro... No lo sé, igual dice que no, ¿eh? Yo estoy seguro de que sí. Igual dice que es de no aguantarme tantos años. Bueno, pero a lo mejor se lo puede decir en algún momento, ¿no? Sí. De vez en cuando, ay, no te aguanto hoy, pero luego al final ya está el buen rey. Sí, pero la confianza muchas veces ya sabes a qué lleva Joseba. Bueno, la confianza siempre lleva a más confianza. Sí. Si es de verdad, lleva a más confianza. Sí, es verdad, sí. Vamos a ver cosas tuyas, ¿te parece? Sí, perfecto. Que tengo unas cuantas cosas que enseñar a la gente hoy que nos ha venido a ver. Mira, creo que esto es muy bonito porque fue un homenaje en Hecho Moda hace un par de años, que te hicieron estupendo, y que además de alguna forma también resumió un poco muchas... Vamos viéndolo, mira, lo puedes ver ahí, Javier. Sí. Y que forma parte de algunas de las cosas que tú has hecho, porque claro, Javier Barreta ha hecho alta costura, has hecho novias, has hecho peletería, has tocado un poco todos los... No he hecho, estoy haciendo yo. Estás haciendo, estás haciendo. Ah, vale, vale, pero estás tocando todos los estos. Sí, todo. He hecho Moda, esto fue muy importante para ti, ¿no? Sí. Este desfile. Hombre, siempre que te hacen un homenaje te dicen, oye, ya es que es la última etapa de tu vida, pero no, yo creo que a todos nos gusta que la gente nos recuerde y que la gente, bueno, pues a mí me hizo muy feliz este desfile, porque además, no sé, estaba gente, están tus amigos realmente, ¿no? Los que te quieren y los que te apoyan. La gente que te ha seguido, ¿no? Clientas muy fieles que has tenido desde muchos años. Clientas muy fieles, estupendas, que me han hecho muy feliz. Claro. Pero, ¿sabes que siempre que veo este y otros desfiles tuyos, siempre hay un elemento en común, un denominador en común, ¿no? Que es el acabado perfecto de un traje, ¿no? O sea, es como que tú ves un traje y lo ves perfectamente acabado, ¿no? Sí. No es que esté mejor o peor cosido, no. Es esa sensación, ese conjunto, ¿no? Que da una alta costura a un vestido, a un traje, a lo que se haga, ¿no? Esa sensación de decir, mira, por ejemplo esto, ¿no? Qué bonito, o sea, qué bien está, ¿no? Es un traje precioso. Luego le puede gustar más a uno o a otra. Sí, claro. Cada uno tiene su estilo. Pero es algo que yo creo que tú has hecho siempre muy bien. Pero, ¿sabes lo que pasa? Que yo como estuve en Pedro Rodríguez, que en aquel tiempo... Tu primer maestro, ¿no? Fue mi maestro y, bueno, pues entonces era un taller de alta costura, pues como eran entonces los talleres, ¿no? Con todos, con unos profesionales impresionantes, con unos clientes increíbles. Y entonces, pues bueno, yo sobre todo lo que le enseño a la gente es a elaborar esos, ¿no? Lo que, hombre, de alguna manera también les ayudo en el diseño y tengo gente en el equipo buenísima. Incluso mejor que yo en ese aspecto, ¿no? Pero yo lo que les ayudo mucho es a construir el traje, ¿no? Porque una cosa es lo que tú estás diseñando y lo que tú estás creando. Pero otra cosa es esos volúmenes, esas mangas colocadas, ese que dices, ¿qué tiene este traje? Darle importancia a un traje, darle importancia. Y entonces les comento, yo eso es como un edificio que ves las ventanas tan bonitas, pero luego hay que armarlo por dentro, el hormigón, las columnas, hay que construirlo, ¿no? Y yo sí que le doy mucha importancia y por eso... Bueno, ese es el signo al bueno que te ha definido a ti siempre, ¿no? Tú has concebido la alta costura como algo delicado, minucioso, personal, perfectamente construido. Es que eso es la alta costura, ¿no? Es que he nacido con ello, ¿no? De alguna manera. Y entonces, pues, bueno, es la importancia, aparte del diseño y sobre todo, es el conocerle a la persona, ¿no? Y que el traje que sea adecuado para el personaje, que el traje que no le pueda, que no le quite esa personalidad, sino que le ayude a potenciar, ¿no? Y entonces, pues, bueno... Tú dices que no a determinadas cosas, quiero decir, cuando ves que un traje no es para esa persona o no es lo que más le apetece, claro, porque a veces es difícil, ¿no? Si alguien se empeña porque le encanta un traje, pero... Porque le encanta y lo quiere tener. Y tú ves que... Hombre, yo creo que no hay que decirles que no. Lo que hay que es llevarles a tu terreno y dentro de su personalidad aportarle tú tu granito de arena, pero es que si tú no desarrollas y no estudias su personalidad, nunca vas a acertar con ese traje, ¿no? Es como, Joseba, tú tienes tu personalidad y yo, si te tengo que hacer algo, tengo que pensar en ti y en tu estilo, no sé si me explico. Claro. No te puedo cambiar. Claro. Entonces, lo bonito es que yo no pierda la esencia, no le haga perder la esencia a la persona, pero yo le ponga mi granito de arena en lo que yo le pueda mejorar de lo que ella me pida. Claro, es que la alta costura son trajes hechos a medida para personas determinadas. Quiere decir eso, que ese mismo traje no sería para otra, le quedaría diferente a otra persona, ¿no? Sí, no a todo el mundo le siente lo mismo. Efectivamente. Y eso es, creo yo, una de las cosas que en algunos sentidos se ha ido perdiendo un poco, ¿no? Parece que ahora todo vale para cualquiera, ¿no? Y que te pones algo que se lleva y que pim, pam, pam y ya está, ¿no? Y hay determinadas cosas que siempre han tenido la categoría de un traje, de una confección, de una tela, de un tejido, ¿no? Eso, que seguramente para mucha gente no es importante, ha sido un motivo maravilloso para quienes habéis defendido siempre que la alta costura tiene ese nombre por algo. Bueno, de hecho, Joseba, las mejores casas del mundo siguen manteniendo la alta costura. Dior, Valentino, ¿qué sería Chanel sin su alta costura? Imagínate, ¿no? Cuando llegan los Oscars, personalizar esos trajes maravillosos a todas las actrices. Yo creo que además la alta costura es un laboratorio, ¿no? Donde ahí se investiga porque es un poco donde puedes pasarte de alguna manera en la parte económica, ¿no? Donde no tienes que estar mirando a la peseta de, bueno, al... Al euro ahora ya. Bueno, no te preocupes porque al final... Al euro a la hora de comprar una tela y las pruebas que hagan falta y los bordados que se necesiten. Entonces, eso no se puede hacer en el pret-a-porter porque ya está estipulado que no puede pasar de un precio. Entonces, bueno, pues ahí es donde tú puedes soñar y puedes realizar lo que tú quieras, ¿no? Y donde puedes esplayar tus ideas y tus... Javier, a ver, hay una pregunta que te quiero hacer. A ver. Que yo no sé exactamente la respuesta. Sí. Pero, porque la dudo. A veces pienso que sí y a veces pienso que no. ¿Cualquier, cualquier persona puede llevar alta costura? Pues sí, porque no hace falta tener economía para ser elegante. Sí, no me refiero solamente a la economía. Cualquier persona por su actitud, por su forma de ser, por cómo va por la vida, además de por el dinero, porque el dinero no siempre es sinónimo de exquisitidad, educación o de estilo, ¿no? Cualquier persona puede ponerse un traje y llevar un traje de alta costura, porque algunas veces yo he pensado que hay personas que llevan alta costura, pero que no sé por qué no están hechas para ese concepto. Tú me entiendes. Sí, pero yo creo que hay gente elegante en todos los sitios, ¿no? Yo he visto gente que, bueno, yo no voy a poner un ejemplo, pero mi madre llevaba trajes hechos por mí, era una persona que vivía en un pueblo y lucía los trajes y muchísima gente. La abuela de mi mujer llevaba pañuelos en la cabeza y le hacía yo unos astres maravillosos y era elegantísima. O sea, que tú puedes encontrar una persona elegante en cualquier sitio. Seguro, con estilo. Con estilo. Con aire, ¿no? Con aire. Si tiene aire y tiene estilo, pues lo puede llevar y gente joven que hay con muchísimo estilo. Es verdad eso, ¿eh? Yo te he hablado de gente que está relacionada conmigo, ¿no? Pero hay muchísima gente, gente joven que dices, ¿qué estilo tiene? Le pones cualquier vestido de alta costura, las mismas modelos que están ahí. Qué glamour, qué elegancia, qué... Sí, sí, y son jóvenes, ¿no? Yo creo que sí, que no es cuestión de dinero, es cuestión de elegancia. De elegancia. Y eso se tiene o no se tiene. Y eso se tiene o no se tiene. O no se tiene, claro. Tú ya sabes que sí. Sí, por eso a veces veo por la Gran Manzana a gente con mucha esto, pero que luego llevan una cosa que no les... Que no. Que digo yo, esta mujer no, o este hombre no. Y ves uno por la calle, divino, que dices, qué estilazo. Una señora que ves... Yo, por ejemplo, ves mucho... Yo recuerdo en Astenagusia que vas mucho a los hoteles y ves cada señora estupenda. ¿Qué estilazo tiene? Igual no tiene nada especial, pero tiene ese estilo que tiene gente que mira y mira de esa forma, ¿no? Sí. Y se mueve y da gusto verla, cómo mueve los complementos, un abanico, un bolso, cómo lleva las cosas, ¿no? Porque un traje hay que llevarlo, además de ponérselo. Sí, ¿sabes lo que pasa, Joseba? Que también la gente... Hay gente que se educa, no sé si me explico. Sí, puede ser. Y hay gente que le importa y hay otra cosa. Hay gente que se educa, que observa, que ve y entonces pues va cogiendo su... Va cogiendo su estilo y se va formando y es un poco educacional también, ¿eh? También, mucho, como casi todo en la vida, seguramente, ¿no? Sí, es un poco de edad. Como casi todo. Notas enseguida a la señora que es elegante. Efectivamente. En su forma, además le colocas el traje y tiene algo en su momento que dices que esta mujer ya es elegante. Ya es elegante, ¿no? Colocarle el traje. Tú eso lo ves enseguida. Sí, enseguida se nota. Cuando una persona está en el probador, sabes perfectamente. Ya sabes que tiene... No hay que trabajarle tanto para que ese traje sea perfecto, ¿no? Y has visto alguna vez a alguien que has dicho, Dios mío, esto va a ser imposible. O sea, esto por mucho que le ponga, por mucho que le quite, por mucho que le corte, por mucho que le cosa... No, pero ¿sabes lo que pasa? Hay que poner mucho cariño con las personas también que ponen ilusión y a lo mejor no tienen tanto estilo. Entonces, es cuando tú le tienes que estimularles a ellas... ¡Ah, qué bonito eso! Sí, les tienes que estimular y les tienes que ilusionar, porque cuando vienen de ti con ilusión, se merece mucho respeto a la gente. Totalmente, claro, claro. No es eso que vas a las tiendas y dices, ¿usted qué quiere? ¿O qué quieres tú? Como dicen ahora, ¿no? Cuando te vienen de ti, es que vienen con ilusión y no les puedes defraudar. Les tienes que ayudar a que esa ilusión, el día de la boda de sus hijos, que estén ideales y que estén felices. ¿Qué actriz decía, no recuerdo quién era, pero una frase maravillosa que era, no todo el mundo puede llevar un traje de alta costura, pero todo el mundo tiene derecho a ponérselo o algo así, ¿no? Que me encantaba, decía, todo el mundo tiene derecho a ponérselo. Claro que sí. ¿Y por qué no? Y si una persona suple quizá una cosa con la otra, pues tiene su derecho. Nos han mandado de tu escuela bocetos tuyos. Tú eres mucho mejor de estos bocetos. Vamos a ver, bocetos tuyos. Porque claro, todo lo que se ve en... Mira, por ejemplo, ¿no? Cosas tuyas, todo lo que se ve en una pasarela requiere un proceso. ¿No creéis que se coge la tela y se cose de un día para otro? Sí. Y muchísimo menos, ¿no? Son bocetos, entiendo, Javier, que de cosas que tú vas pensando, diseñando, creando, ¿no? Estilos, telas, colores. ¿Cuánto... ¿Cómo se hace un boceto? Bueno, pues para hacer un boceto hay que tener... Qué bonito esto, ¿eh? Es que esto hicimos sobre un tema para el Cartour, que era un vestido de papel y todos esos lazos. Es una historia que va recorriendo el mundo. Empieza en Bilbao y va recorriendo por las Bahamas, se van tomando una copa en Nueva York, se van paseando por la Plaza Roja y ahí se ve, bueno, pues todas las capitales del mundo, ¿no? Qué bonito. Y es un trabajo maravilloso. Este trabajo, pues ya tiene muchos años. Este trabajo igual tiene veintitantos años. Pero eso es lo bueno, Javier, que ese trabajo te lo pones hoy y estás divina. Y bueno, sí, los trajes importantes es como los valencianas, ¿no? Totalmente. Que no pasan nunca de moda porque tienen algo, es una joya y las joyas hay que mantenerlas. Sobre todo la gente, ahí está la educación también en valorarte, ¿no? En valorar ese traje que has hecho y cuidarlo muy bien y tenerlo pues siempre a punto. No sé, es como... se nota la gente con el estilo también. Fíjate que has hecho una cosa que me parece importantísima, ¿no? Hay que cuidarla, hay que mimar los trajes, ¿no? Porque un traje es algo que te pones a lo mejor en la vida unas pocas veces, pero te las pones en veces muy particulares, ¿no? Y eso hay que saber después tenerlo en un sitio, ¿no? Eso de poner en cualquier parte las cosas, ¿no? Nada. Es verdad, yo también soy mucho de, incluso de hasta de trajes que tienes un recuerdo especial, ¿no? Por alguna razón, ¿no? Sí. Lo tienes como en un lugar apartado, como con... Sí, hay que cuidarlo. No te lo pones en cualquier situación, ¿no? No lo guardas para algo, ¿no? Eso... Todo el mundo no hace eso, ¿verdad? Un traje de alta costura hay que cuidarlo mucho porque la gente va a las bodas, se lo manchas, se empieza a bailar, empieza... Entonces, yo creo... A ver, no vas a dejar de disfrutar, pero tienes que darte cuenta que ese traje es un traje delicado, es un traje de seda, es un traje que está bordado, que no es fácil en una tintorería que te puedan solucionar ese problema. Claro, un poquito de... Sí, hay que, no en cualquier sitio, y entonces es que por eso hay que tener un poquito cuidado con esas cosas, ¿no? Hay que... Hay que respetarlas. Yo creo que te gustan mucho los colores pasteles, ¿no? Bueno, ahora lo que también es... la gente estudia mucho, ahora se estudia mucho el colorido, ¿no? El invierno, la primavera... ¿Tú tienes un color? ¿Eh? ¿Tú tienes un color? Bueno, a mí me gusta mucho que sea una... pueda ser una vulgaridad, me gusta el azul. ¿El azul? Sí, no sé por qué, pero es un color que me gusta. Pero bueno, también el rojo es un color que las mujeres están siempre guapas, ¿no? Cuando se pone Sofía Lore, de rojo, esos trajes de Valentino. El Valentino de... nunca mejor dicho, el rojo es el color de Valentino. Totalmente. Además, se llama así rojo-valentino, ¿no? Sí, porque es un rojo, es un poco vermellón, ¿no? Sí. Tiene un poco de... echa un poco como a naranja, ¿no? Muy particular suyo, ¿no? Entonces, es muy personal suyo y tiene esa fuerza, ¿no? Y tiene ese... que te saca, que te transporta. Oye, tengo imágenes de una exposición que hiciste en la Torre Loizaga, de trajes tuyos muy bonitos también. Pónmela, Loren, cuando puedas, por favor. Porque es un sitio, además, muy bonito para hacer este tipo de cosas de moda precioso, ¿verdad? A la Torre Loizaga me encanta. Sí. Y ahí... Sí, ahí todavía no han salido los trajes. Pero, bueno, estoy ahí con María, que es la dueña, y con Coldo, que es el director del Cartur. Y, bueno, saldrán ahora. Y luego, además... Aquí están, aquí están, Javier. Además, fue un lujazo. Mira, ese abrigo está hecho con las baldosas de Bilbao. Pume el anterior, Loren, por favor, el abrigo anterior, si es posible, porque me parecía ideal. El primero que has sacado. Sí, ese, por ejemplo... Vamos, vamos a ponerlo, porque era muy bonito. Mira, este, este, este es... Ese abrigo está hecho todo con una cinta. Primero se hace el atuar, luego se pasa papel, y en un bastidor está bordado todo, toda una cinta, haciendo los dibujos de la baldosa, ¿no? Es verdad, la baldosa. Hace una colección sobre las baldosas y, de momento, solo desarrollé este trabajo, ¿no? Todavía, algún día terminaré de desarrollar el resto también. Y, bueno, el otro es un vestido que tiene un collar de metraquilato y, entonces, con perlas. Y este es un traje que tiene tiempo. Este está abordado por Joan Kat, que es el que le ha abordado a la reina Leticia los trajes de la coronación y muchas más cosas. ¿Te gusta la reina? ¿Cómo va? Yo tengo que decir que sí. ¿Te gusta? Sí, puede acertar o no acertar, pero, bueno, no me gusta quizás ella el pose que tiene tan estático, ¿no? Demasiado artificial, quizás. Demasiado rígido. Demasiado rígido. Pero, bueno, yo creo que, en general, sí llegan algunos vestidos que, verdaderamente, están bien confeccionados y, bueno, está bien. Mira, por ejemplo, a mí este color, que es un color entre morado y malva, me encanta. Me parece un color precioso. Yo sé, bueno, pues todo está borrado con piedras artesanales y son... Y, además, al lado de esos coches de Roll Rolls, es que es un lujazo, ¿no? Todo es como un... Es que a mí me impresionó. Este es un traje también que tiene muchos años, tiene más de 20 años, porque ahí puse una colección un poco... Pero, Javier, estos trajes, es que nadie diría que tienen 20 años. Ese traje está todo rematado con estrellas. Esto lo ves ahora mismo en una pasarela y lo ves absolutamente... Y, bueno, los contrastes del color turquesa con el marrón son maravillosos. Ese es un traje de chantilly que a mí el moaré me encanta. ¿Te gusta el moaré? Sí, sí, es muy bonito. Muy bonito. Y, bueno, pues... Es para trabajar difícil, ¿no?, el moaré, ¿no? Bueno... ¿No? No, no tan difícil, pero, bueno, todo tiene su... Y este es un traje... Estos son los trajes que, fíjate, estos trajes los expusimos cuando los desfilaron cuando... La Expo del 92. O sea, que, fíjate, así tienen tiempo, ¿eh? Pero esto es lo bueno de la alta costura. Que lo llevamos a Sevilla, los expusimos allí. Es que esto se lo pone mañana cualquier mujer en una fiesta maravillosa y va estupenda. Este traje coral es maravilloso. Fíjate qué bonito, este es precioso. Tiene ahí un bordao que es un destello de piedras y, bueno, también tiene su tiempo, pero no deja de ser maravilloso. Y, entonces, bueno, pues... Lo que quiero, sobre todo lo que tienen bueno son los chicos que vienen a la escuela. Es que luego... Ay, qué ideal, este me encanta este. Sí, luego lo ven, lo ven la realidad, ¿eh? Que eso no tiene posibilidades en todos los sitios. Les enseño los trajes, cómo los confecciono, cómo los voy entretelando. Oye, háblame de las... Vamos a hablar de la escuela, ¿no? Un poco, ¿no? La escuela. Sí. La escuela que es... Bueno, la verdad es que, Javier, siempre he dicho, yo siempre he pensado que no tendrás heredero que continúe tu... Pero muchos alumnos estupendos sí vas a tener. Sí, bueno, pero sí voy a tener herederos. Estupendos con los alumnos. Sí, serían tus herederos los alumnos, podría serlo. Pues sí, ya hay gente que está... Lo que pasa es que la escuela todavía tiene tres años, ¿no? Y, bueno, pues eso necesita un tiempo. Pero ahora hay algunas personas que están... Estamos viendo la escuela, ¿eh, Javier? Sí. Pues hay dos personas que están haciendo un trabajo ahora para un concurso, para el concurso de Art and Fashion, que es Betiche y Anthony. Y son dos personas que están haciendo un trabajo que yo creo que van a sorprender, ¿eh? Estas personas, además... Bueno, estas y otras personas, lo que es muy importante es que luego hagan unas prácticas en muy buenos sitios, ¿no? Bueno, hemos tenido una chica que ha hecho en Caprile las prácticas, ha estado con él en el probador, ha estado... Es un máster ya eso, ¿no? Eso es un máster, pero maravilloso. Entonces, claro, eso para mí le doy mucha importancia, ¿no? Primero enseñarles el modelaje, cómo se crea el traje, todas las técnicas y luego mandarles a hacer, pues eso, unas buenas prácticas. Queremos mandarle a otra, a Coralina Herrera, Nueva York también. Y, bueno, pues estamos ahí. A ver, a mí, para mí lo más importante es el alumno que salga bien preparado, ¿no? Porque cuando ponen ilusión y vienen a tu escuela, tienes esa responsabilidad de que tenga que salir bien preparados. Claro, no van a cualquier sitio, evidentemente, ¿no? ¿Qué necesita un joven? Tú cuando alguien va ahí y quiero hacer un curso de, ¿no? Un curso del que hablaremos luego, por ejemplo, ¿no? ¿Qué les... por ejemplo, dime, tres cualidades que tú consideres fundamentales en alguien que quiera iniciarse en este mundo de la alta costura, tenga ilusión, ganas y quiera aprender? ¿Qué necesita, aparte de algo que tú le puedas enseñar? Pero de forma innata, ¿qué tienen que tener? Bueno, pues de forma innata tiene que tener... tiene que ser artista. Uy. Joseba, ¿cómo eres tú, artista? Pues claro que eres un artista. Entonces ya tienes que nacer con eso, ¿no? Con esa cosa. Con esa cosa. O sea, tú ya naces con ese punto que dices, me gusta la moda, me gusta el arte, me gusta lo mismo la moda como te pueden gustar otras cosas, ¿no? Crear. Pero todos, al final, tienes que ser creativo y tienes que ser... la palabra es artista, ¿no? Luego, ¿qué tienes que ser? Pues luego tienes que ser responsable, tienes que ser trabajador, tienes que ser sufridor también y tienes que tener... Claro, aquí no hay horarios, en la moda no hay horarios. No, y sobre todo, ¿sabes? Para mí lo que es muy importante, yo como he aprendido el oficio, viendo, mirando, interesándome, observando, la palabra en general es observando, porque tú cuando observas algo que te gusta, lo captas enseguida, ¿no? ¿Cómo los cocineros aprenden las cocinas? Observando. Como si tú lo observas al maestro, enseguida vas cogiendo. Bueno, seguro que los chicos que están contigo aprenden muchísimo de ti, porque observan... ¡Uy, bueno! Estoy seguro que sí. Yo les digo que de mí no aprendan mucho, porque yo no quiero ser ejemplo de nada. ¿Por qué no? Porque ellos tienen ya su forma de aprender, sus entornos y tal. Pero siempre captas y siempre observas... Que observen, que vean, que miren y que se queden con lo que les gusta. No, pero que sean distintos, no tienen por qué ser iguales que tú, no sé si me explico, ni iguales que yo, pero siempre aprenden algo, observan. Lo importante es que aprendan las cosas esenciales, ¿no? Y luego ellos tengan su propia personalidad y lo que les decimos eso cuando empiezan incluso a hacer los figurines, que les den ese toque personal cuando hacen los diseños y que le den su punto, las cabezas, los cuerpos, que tengan algo que les transmita que a ellos les identifique. Por ejemplo, cosas que serían terribles serían imitar a alguien, ¿no? O intentar parecerte a alguien, ¿no? Bueno, pero, hombre, a lo primero siempre empiezas por imitándole a alguien, porque siempre tienes esa fijación con alguien, ¿no? Te gusta alguien de toda la vida y sin querer... Es como, bueno, pues como empiezan los chavales cuando van a los concursos de música, que empiezan con canciones de los demás a cantar, ¿no? Y luego ya cuando triunfan ya empiezan a ser y a crear sus propias canciones, su propio estilo, pero tienen que empezar con alguna imagen de algún maestro. Con una referencia, ¿no? Con una referencia, ¿no? Con una referencia, exactamente. Con una referencia, eso es muy importante. Exactamente. Oye, ya sabes que, bueno, vamos a contar, hablar también de ese curso estupendo de alta costura, ¿no? Que en el que vais, estáis impartiendo de todo. De todo. O sea, el que vaya ahí va a aprender, bueno, va a aprender lo que es la profesión, el oficio. Claro. Esa palabra me gusta mucho, el oficio. El oficio. El oficio. Es que el oficio es lo más bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Yo he tenido una alumna que ha estado estudiando en una gran escuela en Madrid, que es asturiana, de Gijón, y me dijo su padre, me dijo, mira, te voy a mandar a ti para que aprenda el oficio. Porque se conoce dónde estaba, no estaba a gusto, porque, claro, lo que dices tú, mucho dibujo, mucha cosa, mucha técnica, pero les falta el oficio. Y es que los oficios se han perdido. Puede que estén a los oficios. Entonces, yo cuando vi que venía a mi casa gente de prácticas y no tenía oficio, es cuando empecé con la escuela. Digo, yo es que a esta gente les tengo que enseñarles lo que yo he aprendido. No quiero que se pierda lo que es el oficio. Parece que el oficio era una palabra periodativa antes, ¿no? Y antes, pues, todo el mundo quería ser arquitecto, quería ser no sé qué. Parece que la costura era una cosa. Y ahora me llama la atención, yo tengo arquitectos que están en mi casa, haciendo el curso de moda, ¿no? Fíjate. Arquitectos, psicólogos, es que es increíble, ¿por qué? Porque a mí me parece genial y me parece que es muy importante que hagas lo que a ti te guste. Y ahora es un arte, parece que ahora la gente lo considera, y siempre ha sido un arte mayor, ¿no? La costura, la alta costura. Claro que sí, claro que sí. Pero bueno. Estamos viendo imágenes, Javier, de la presentación del curso, de su convenio con la UPV, ¿verdad? Sí. Que has hecho muy interesante, además, y muy novedoso. Sí. Cuéntamelo. Pues bueno, pues este es un curso que hemos hecho con la UPV por una razón muy sencilla. Yo he ido caminando y a lo largo de mi vida creo que el éxito que he podido tener, o mucho o poco, es que he ido evolucionando según la necesidad. He visto lo que necesitaba la sociedad, ¿no? Y entonces ahora ha llegado un momento que he visto, primero, que necesitaban un oficio, pero que he visto también que los padres necesitaban el apoyo de la universidad, ¿no? Querían que sus hijos serían universitarios. Y entonces he peleado mucho por sacar este curso complementario que hemos hecho con la UPV y donde ahí impartimos parte nosotros, parte de la universidad, la impartimos en nuestra escuela y otra parte van a Bellas Artes a la universidad. O sea, le combináis un poco los dos distintos. Allí pues le dan la historia del arte, le dan los volúmenes, le dan los colores. Yo creo que estás ahí, ponme las imágenes, Loren, por favor, repítemelas. Estás con gente de la UPV en la rueda de prensa. Y estoy con el director. Y con el... Sí, ahí estáis. Y estoy... Sí. Quiere decir esto, Javier, que has universalizado la moda, de alguna manera. También esto es nuevo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que, bueno, lo que te comentaba antes, que los padres al querer que los hijos sean universitarios, empezamos por ahí, pero lo que quiero yo conseguir a la larga que sea un... Que hagamos un grado, ¿no? Claro. Un grado universitario. Y ahí estoy peleando con la universidad y a ver si, bueno, pues de alguna manera tenemos apoyos y de las estancias, de arriba de la UPV y conseguimos... ¿Por qué? Porque yo he visto que se estaba marchando gente a Madrid, a Barcelona, a otros sitios, ¿no? Y yo no quiero que la gente se vaya de aquí. Además, me vas a dejar de decir una bilba y nada. Sí, que cuéntame, ¿eh? Y, Joseba, como hoy es un día muy importante, bueno, mejor dicho, ayer fue un día muy importante con el tema de Bilbao, que fue la mejor ciudad europea. Yo quiero que esta escuela, con el apoyo de vosotros, sea la mejor escuela de Europa. Ah, pues me encanta. ¿Me explico? Me encanta eso. Y entonces, pues bueno, voy a pelear hasta el final para que eso sea así. Estará la Saint Martins, estará la Marangoni, pero esta escuela tiene que... Porque he venido en el camino pensando cuando hemos estado en San Mamés y veníamos. Entonces he estado pensando en el camino. Digo, tampoco Bilbao no es la ciudad más grande de Europa y es la mejor ciudad. Tampoco mi escuela es la escuela más grande, porque es una escuela muy pequeña. Y estoy peleando, por ejemplo, con las Saint Martins, que tienen más de 100 años de tradición, ¿no? Pero bueno, he pensado, no por pequeña me voy a quedar atrás. Llegaremos hasta donde llegan los demás. Bueno, y además es que no es cuestión de cantidad, sino de calidad. De calidad, exactamente. Y de impartir cosas interesantes. Nunca mejor dicho, también venía pensando, no es cuestión de tamaño, sino de calidad. Claro, claro, claro. Y entonces, pues bueno. Bueno, en el curso en este, tengo aquí en el que dais, bueno, además de modelaje, las bases de alta costura, la medida, el volumen, el color, técnicas de color, todo lo que es el... Todo lo que tiene que ver. Lo damos en casa, damos costura, damos modelaje, damos infinidad de cosas, ¿no? Entonces, lo que... y sobre todo damos esa cercanía al alumno. Cuando llega el alumno le digo, pues vamos a hacer una cosa y yo os voy a poner dos obligaciones. Primero, que tenemos que llevar este curso con mucho, pues esto, con mucho respeto, con mucho interés, con mucho cariño. Pero a la vez también quiero que me digáis a mí lo que nos gusta. O sea, que hay una comunicación entre vosotros. Hay una comunicación. Yo os voy a decir lo que no me gusta de vosotros y vosotros me vais a comunicar lo que no os gusta del curso. ¿Y qué te dicen? Porque si no lo mejoramos, que perfecto. Bien, sí, sí. Porque yo quiero que sean, que tengan esa libertad de decirme, Javier, pues yo creo que aquí estoy avanzando poco, o me había parecido esto, este tema que iba a ser otra cosa. Entonces, aprendes mucho de los demás, ¿no? Yo sobre todo estoy muy contento con esta escuela porque me ha cambiado mucho el chico, la gente joven. No hubiera pensado nunca de estar trabajando con las señoras, bueno, que también he estado feliz, pero sobre todo ahora que viene la gente joven, entrar en su mundo. Bueno, ese mundo tan fresco, esas ideas tan maravillosas y que, bueno, te contagias. Esa transgresión de todo, ¿no? Al final transgreden todo. Sí, entonces... Hacen nuevo lo de siempre, ¿no? Hacen nuevo lo de siempre. Y sobre todo que también luego les gusta lo tuyo, esa parte conservadora, o esa, no conservadora, sino esa parte, como te voy a decir, del buen hacer, esa experiencia, quería decir, tuya, que les transmita. Sí, hijo, qué bonito eso. ¿Hay madera? ¿Ves madera en la gente joven? Yo sí. Sí, ves madera. Y sobre todo lo que quiero decirle aquí a ellos y a sus padres es lo siguiente, ¿no? Porque hay muchos recursos con el mundo de la moda. El mundo de la moda también, de alguna manera, se ha frivolizado. Yo creo que la moda es una cosa muy seria y muy importante y, de hecho, se mueve mucho dinero a través del mundo de la moda. Claro. Y la gente, muchos tienen miedo, los padres, porque ven que esto es frívolo, que esto es... Pero al que tiene ganas y vale, ese va a triunfar seguro. O sea, si los padres tienen una persona y creen en el hijo, y el hijo también cree en él, y saben, yo, por ejemplo, fíjate la dificultad que era hace 50 años, casi, 40 y tantos, en un pueblo, ponerte a dedicarte al mundo de la moda, ¿no? Pero también te hace eso ser más duro, creer más en ti. Y dicen, bueno, pues que se rían si quieren, a mí me da, yo voy a sacar mi vida adelante, voy a hacer lo que me gusta y eso te endurece, te fortalece. Y entonces, lo que le digo, Dios, es que, oye, tenéis ganas. Vosotros tranquilos, como me dijo Rodríguez, dije, no sé si yo sabré coser para poder estar en esta casa y me dijo una palabra, y no se me olvidara nunca esta cosa, ¿te gusta? Digo, sí, pues entonces no vas a tener problemas. Y verdaderamente viendo con ganas y disfrutando de lo que haces, porque a mí me parece muy triste, y mucha gente lo tendrá que hacer, porque la vida, pues no es, no tiene a veces, no es tan fácil para todo el mundo, pero la suerte que tenemos tú y yo, Joseba, de trabajar en lo que les gusta, eso es que no se puede valorar. Eso no tiene precio. Porque hay mucha gente que tiene que trabajar en lo que no le gusta, y ya el trabajo es duro, ¿no? Y encima, si trabajas en lo que no te gusta, pues eso es durísimo. Y entonces, si un chaval tiene ganas, que se dedique a la moda, si le gusta. Y que la apoyen en casa también, ¿no? Y que la apoyen, sobre todo que la apoyen en casa. Es muy importante eso. Que luego, si la cosa no sale bien, pero vamos a intentarlo. Sí, es muy importante, porque de entrada hay chavales que me gusta la moda, anda, estudia algo y luego ya harás moda cuando, ¿no? Eso es. Esto pasa mucho, mucha gente me lo ha contado, ¿no? La moda es una profesión maravillosa, muy disciplinada, con un gran futuro por delante. Y la gente que tiene ese talento del que tú hablas, ese artista, no podemos dejarla pasar. No. No puedes ir por la vida sin haber desarrollado ese arte que tienes innato, ¿no? Qué pena que alguien no... Por eso es que a los padres la universidad les parece. Les gusta más ese concepto, ¿no? Les gusta más que ya tienen una carrera, ¿no? Porque, bueno, pues pasan por bellas artes. Luego, pues nuestra escuela también está muy preparada, porque tenemos gente que... Pues como Maite, que es mi mano derecha. Luego tenemos también, bueno, pues la otra Maite, que es una oficial, la de costura de La Pera. Está Ángel Amor, que ha estado en... pues en Londres. En la Golden Mayer, haciendo pues para Maléfica todos los sombreros, para Angelina Jolie. Entonces tenemos un profesorado de primera línea, ¿no? Son tu familia, también, casi. Son tu familia, casi, ¿no? Mi familia, está mi mujer, que ya ha muchos años conmigo. Ya es como mi familia. Además, no sé si yo se me va a venir aquí. Me han dicho, oye, ¿qué te pasa que tienes tan buen día? Que voy a Televilvado, que voy a estar con Jose. Bueno, él habla de su entorno, de su gente, pero además de su gente, la que está cada día con él, Javier Barrota ha, vamos, ha intimado con gente de mucho estatus. No tengo imágenes tuyas, mira, por ejemplo, con Valentino. Fíjate, ahí estás con Valentino, divino Valentino. Con Natia Bascal. Sí. Vamos viéndolo, Loren. Natia Bascal me ha ayudado mucho en París, a entrar en las casas. Sí, esa es Natia Bascal, ¿no? Ahí con uno de los hombres más maravillosos de la moda, un verde Givenchy. Fíjate que tiene 90 años, ¿eh? 90, bueno, parece, ¿eh? 90 años y fíjate cómo está. Bueno, esta temporada está un poco peor. Pero es un hombre tan cercano. Yo es que lo que le admiro a esta gente, sobre todo lo cercana que es... Claudia Schiffer. Claudia Schiffer. Es maravillosa. Divina también, Claudia, estupenda. Bueno, esta generación de tops es irrepetible, ¿no? Ahí estamos en París, en Plas Mardón. Esto es en París. Bueno. En esa colección estuvo Agnelli porque le compró a Valentino su casa, que ahora la han comprado, yo creo que lo tienen los jeques de Qatar, pero bueno. Naomi Campbell, otra de las grandes... Bueno, esa mujer es lo más maravilloso. Ahí era en Dior, en una colección de John Galeano, que bueno, que tú mueres. Me encantaba, maravilloso, Galeano para Dior. Natalia Bodianova, también otra de las grandes tops que ha sido... Está casada con el hijo de Bernard Arnold, que es el dueño de Dior. Fíjate, Alexander McQueen, uno de los grandes diseñadores. Bueno, esa imagen es que le tengo un cariño porque es uno de los grandes que ya... Es un mito, ese sí que es un mito de la moda, ¿no? Ha traspasado las fronteras de la... Este chico al final terminó su parte emocional, ¿no? Es la que le llevó a la muerte que tuvo. Por eso he comentado antes que esa parte emocional es tan importante tenerla bien. Oye, Madame Pompidou. Bueno, Madame Pompidou también es una mujer cercana, maravillosa. Cindy Crawford, otra de las grandes, para mí una de las mejores. Sí, con Valentino. Cindy Crawford además ahí está de rubia, que pocas veces está de rubia. Me gusta más de Morena a mí. Sí, a mí también. ¿Verdad? Sí, bueno, ya sabes, ahí está de rubia. Paco Rabanne. Está Cindy, bueno, está Cindy. Pablo Rabanne es un hombre maravilloso. Tú no sé si te acordarás, Joseba, cuando vino a Bilbao. Que vino aquí, al Wenghey, puede ser. Sí, pero vino a Bilbao a un desfile de moda. Ahí está, Paco. Ahí estamos en Chillida, en la casa de... en el Museo de Chillida. A mí me parece un hombre tan cercano, tan maravilloso que es... Además, es arquitecto, él. Y me acuerdo que ese día se hizo un desfile en el parque de Bilbao. Y entonces, detrás del parque, pues estaban los... pues estaban los vestuarios y estaba aquello preparado para ello, ¿no? Y le veo yo al hombre, al maestro maravilloso, que es Paco Rabanne, le veo comiendo un bocadillo de tortilla y con una botella de cerveza. Fíjate. O sea, estaba allí como uno más. No sé, eso no lo haría Valentino jamás. Bueno, cada uno... Pero por eso digo que a mí lo que más me gusta es la sencillez, ¿no? Sí. Valentino tiene como otra forma de... Sí, tiene otro glamour, tiene otra historia. Es más caltechano. Esta es también Claudia Schiffer, ¿no? De nuevo. Sí, que es Claudia Schiffer, también estamos en la Plaza Vandona y en París. Bianca Jagger, que me encanta Bianca Jagger, una mujer muy particular esta, ¿no? Sí, Blanca Jagger también... Exmujer de May Jagger, ¿no? De May Jagger. Y bueno, pues en su tiempo, cuando se casó con aquel traje... Te acuerdas, bueno, bueno, conoce a aquello. Maravilloso, con aquella Pamela, con aquel todo. Venimos, Loren, ya. Ah, bueno, está Susi Menkes, la editora de Vogue. Sí, pues está también, es una mujer que tiene mucho poder, ¿no? Mucho, mucho. Mucho poder dentro del mundo de la moda. Bueno, es que el mundo de la moda, Javier, en el mundo de la moda también hay rankings de poder. Sí. Hay gente que controla mucho los hilos y gente que es casi, casi intocable, diría yo, ¿no? Sí, ¿sabes lo que pasa? Que en el mundo de la moda ahora le tienen mucho miedo los creadores, sobre todo a esta gente, a los que, bueno, a los que diríamos son los gurús de la moda, ¿no? Porque depende de ellos el éxito, por eso les invita, les tienen como malditas. Eso es justo, ¿te parece justo eso? A mí no, porque te puede caer bien o te puede caer mal y no te puede destrozar una colección. Una persona, ¿no? Una persona, no tienes por qué tener tanto, no tendrías que tener ese miedo, porque, pero de alguna manera, pues, ocurre. Ocurre, ¿no? Sí, y depende de ellos. Bueno, es una de las partes quizá más injustas que un trabajo de muchas personas de mucho tiempo, una persona un día diga, no me gusta, y ahí te has quedado. Porque no tienes esa colección y no te gusta. Y luego también, ¿sabes lo que pasa? Que hay muchos intereses dentro del mundo de la moda, ¿no? Se mueve mucho dinero, ahora también ha evolucionado y hemos estado leyendo que Todelano, que es el director de Dior, ha dejado, y yo creo que ha acogido a alguien que está en Fendi. Hay un... Hay mucho trasvase últimamente. Hay un trasvase tremendo. Se venden casas de toda la vida, se venden, los herederos no, algunos no se ponen de acuerdo, ¿no? Estas cosas, mira lo de L'Oreal ahora mismo, que es esa herencia terrible. Bueno, pero ahí fue una película. Bueno, eso fue un drama terrible, ¿no? Un drama terrible entre la madre y los hijos. Pero ¿saben lo que pasa ahora? Que la moda es una historia que se mueve con tantísima velocidad y que no da tiempo ni a respirar. Entonces, también el otro día estaba leyendo, no sé si era la directora esta de Vogue o quien decía, que claro, que ahora cogen gente muy joven, muy fresca para... Porque al final el que mueve el mundo de la moda es la gente joven. El que compra las grandes superficies y el que gasta el dinero es la gente joven. ¿Y a veces es demasiado delgada? Sí, y demasiado joven también. Una persona con 14 años que se murió otro día... No está preparada. No está preparada porque, a ver, una chica de 15 años ser la musa de Chanel no lo puede ser. No puede ser, es que no está hecha. No, no es que no esté hecha físicamente, es que si esa mujer gana tantísimo dinero con 15 años, puede destrozarse su vida. Es como los actores, cuando han triunfado tan jóvenes, luego la mitad de las veces han destrozado su vida. Sí, pasa mucho en procesiones de mucho dinero que de muy jóvenes ganan mucho y hay que saber de eso. Y sobre todo que están, para mí, demasiado delgaos ahora la gente joven. Lo mismo que los chicos, están pasando moda muy jóvenes, muy delgaos, no tienen musculatura, es que no es sano, además. Y no es la realidad de la vida. No, de hecho, la estética real, la de la calle, es otra. Y es la de la calle la que debería tenerse en cuenta, más que la de las cuatro que son... Sí, porque eso, al final, luego, el triunfo de esta gente, a la gente joven lo toman como figura, como... Sí, quieren parecerse a... Eso, como referente. Como referente, y entonces, pues no está, no es correcto. No es correcto, y no es sano. Y no es sano. Y no es sano. Oye, ¿qué te mantiene vivo con ilusión, con ganas, ahora mismo? Porque, claro, después de tantos años, Javier, entiendo que uno también va seleccionando sus cosas, va priorizando, ¿no? ¿Qué es lo que te hace ilusión, de verdad, o lo que te apetece más de la profesión en este momento? Pues bueno, lo que más me apetece, lo que más me apetece es seguir trabajando, ¿no? Pero trabajando de otra manera, delegando más, eh, dándole más, quizás, lo que me está ilusionando ahora que no he sabido mucho delegar, es que estoy delegando, estoy creando un equipo maravilloso. Bueno, bueno, tenemos nuestras broncas, ¿eh? Como íbamos, cuando, antes estás hablando con Sergio, nosotros también tenemos nuestras broncas, ¿no? Delegar cuesta mucho, ¿eh? Cuesta mucho delegar. Delegar cuesta mucho, sí. Pero sobre todo cuesta mucho porque hay que encontrar la gente, la gente idónea, ¿no? Pero bueno, poco a poco la vas encontrando, la vas preparando, y me hace ilusión, pues, que esta escuela sea muy importante. Pero también me hace ilusión seguir con la alta costura y hacer esas novias bonitas, hacer esas madrinas, y sobre todo, pues, crear y que venga gente, que vengan gente a hacer las prácticas, que te transmiten ellos, escucharles, aprender de ellos, disfrutar de todas esas cosas. Que pueden ir a verte, por cierto, aquí cerquita a Milbao, ¿no? Que pueden ir a verte aquí cerquita a Milbao, General Concha, número 6, General Concha 6, pueden conocerte, verte, porque al final, fíjate que yo creo que donde hay una inquietud, una inquietud, que alguien que nos vea hoy, que tenga una inquietud, que diga, es que a mí esto me gusta, me apetece, ¿no? Que pruebe, que vaya, que mire, ¿no? Que no se quede nunca nadie con la sensación de que pude haber hecho algo aquí porque me gustaba y nunca llegué a probar, ¿no? Porque creo que son profesiones tan maravillosas cuando las desarrollas y cuando ves... Todas las que van con el arte son maravillosas. Claro, y creas lo tuyo y ves el resultado de una creación, eso es irrepetible, esa sensación es maravillosa, ¿no? Que nadie nunca se quede con las ganas de hacer algo en lo que tenga que crear y que se vea capacitado para ello, que tenga ilusión, ¿no? Pero ¿sabes qué hacemos, Joseba? Mira, hacemos unas cosas muy bonitas porque hacemos cursos de verano y entonces, y hacemos otros cursos, hacemos cursos pues de flores, de bordados, cuando viene este Joan Catt, el que le borda a la reina y sobre todo estos cursos de verano que hacemos, que duran un mes y son muy completos, ahí es donde ellos en primera estancia van a ver también parte de si les gusta o no. Claro, claro. Entonces, yo me gustaría que la gente haría, por lo menos, el que lo tiene claro, pues lo tiene claro, ¿no? Pero el que no lo tiene claro, que haga una prueba, ¿no? Que pruebe, sí. Que esté un tiempo y que diga, bueno, pues voy a probar a ver si esto me va, si me gusta, si esto es lo que yo pensaba, que por lo menos se quiten ese miedo y se quiten esa pereza de... Sí, porque además ya estás tú ahí para... Se les nota enseguida a la gente también. Para buscar esa... Que tiene ilusión. Y ponerle los ingredientes, ¿no? Tú les pones un poco el cariño, la ilusión, la disciplina, el rigor, la profesionalidad, el oficio, ¿no? Y tú solo vas combinando, ¿no? Y hay que ayudarlas, hay que ser un poco psicólogo también, ¿eh? Claro, sí, y generoso también. Sí, y sobre todo hay que ilusionarles y dices, es que esto no me sale, tú tranquilo, ya te saldrá, para eso estamos nosotros. A ver, ¿quién nació aprendiendo? Pues nadie. Pues nadie, ni siquiera nosotros, aunque lo parezca. No, no. Tampoco. Tengo por aquí mis compañeros que están por ahí porque les he contado a ellos siempre, yo siempre he contado mucho aquí en Tele Bilbao, que hay personas que hay, que hay, que hay, muy fino todo, muy fina la entrada, sí, muy fina, de verdad. Es una chica maravillosa. Finísima, finísima, de verdad, o sea, yo no sé cómo no habéis, ¿a qué hora abre el Carrefour para que vayáis a la caja? Bueno, luego, pues nada, cariño, que te recuperes, ya te llamaremos. Entrar, chicos, entrar, porque, entrar, entrar. Yo lo he visto todo. Bueno, Javier, Sergio Ainchane, Nadia y Ainchane que está por ahí también. Oye, vaya dos que tienes aquí estupendo. Son tres, tengo, son tres. Pero siempre les digo mucho a ellos, les intento convencer, explicar muchas veces, que en la vida, en la profesión, nada es de un día para otro, ¿no? Nada, nada. Hay gente que quiere llegar muy pronto. Esto es, ¿no? Y que hay que cubrir etapas, hay que cumplir metas, crear sueños, ir cumpliéndolos, buscando, equivocarte. Y de las equivocaciones se aprende. Caerte un rato, subirte otro rato, ¿no? Y este es un ejemplo, Javier, es un ejemplo de lo que en el mundo de la moda yo entiendo por oficio, por escuela, por arte, por una profesión, ¿no? Y por dignificarla mucho, porque él nunca, jamás, y mira que ha habido, hay momentos en la moda, más arriba y más abajo, ¿no? Pero tú nunca has, claro, pero tú siempre has mantenido ese nivel de la alta costura que tú mismo creaste en tu propia forma de hacer las cosas, ¿no? Tú tienes tu sello particular, eso lo has conseguido, eso es tuyo. Pero ¿sabes lo que pasa, Joseba? Que también esto, este mundo tiene un peligro que es creerte estrella, no sé si me explico. Pero muchas veces es cuando, la palabra misma dice, creerte estrella es a veces cuando te estrella, ¿no? Porque todo el mundo cree que todo es pasarela, que todo es glamour y que todo termina ahí, y no. Y entonces, pues, y sobre todo creer en uno mismo. Creer en uno mismo, dices, yo es que esto lo tengo que sacar, o sí, o sí. No te lo tienes que creer tú, te lo tienen que decir los demás. No, creer en uno mismo que tiene capacidad para... Confiar en ti. Confiar en ti, es lo que quería decir. Pero sobre todo no creerte nada que te desfavorezca. Oye, que me ha encantado que hayas venido. Pues yo también. Javier. No es el gusto que estaba contigo con Joseba. Pues ven cuando quieras, un rato, un día tomamos aquí un café, charlamos. ¿Me traes algún alumno alguna vez? Oye, algún día te va a traer un alumno. Claro. Y que me hagan algo. Y que te hagan algo, exactamente. Bueno, algo de... Eso, un día vamos a... Como trabajo le vamos a mandar vestir a Joseba. Pues mira, pobres, tal mal les quieres. ¿Por qué? Oye, tú eres un icono de la moda. Oye, yo tengo que decir... Un icono de la moda. Ah, que me encanta que me vistan, ¿eh? Y que me desvistan. No, no, yo voy a decir una cosa. Yo he coincidido con tu fe en muchísimos actos. Es verdad. Y en muchos de ellos te he hecho la misma pregunta de cómo catalogarías el estilo de Joseba y cómo vestirías a Joseba. Y siempre lo que me has dicho, siempre te me has ido un poco por las ramas, nunca me has terminado, porque te he dicho, ¿vestirías a Joseba o no vestirías? Y siempre me has dicho que Joseba tiene un estilo muy peculiar, tiene su propio estilo y que es muy difícil que un diseñador también se atreva con Joseba porque él tiene ya las ideas muy marcadas, tiene su propio estilo. Pero para tanto le ves. Bueno, pero te podríamos hacer una cosa. Meryl Streep en El Diablo se viste de Prada, es muy él, pero... Sí, sí. La habrá copiado a él. Meryl, Meryl la ha copiado. Yo soy incluso más borde que el de Meryl Streep en El Diablo. Esa peli me encanta porque esa peli refleja una de las realidades que vive el mundo de la moda, que es el poder de unas personas determinadas, como antes comentábamos. Eso es verdad. Hay pasarelas en las que se sienta una señora, está la famosa Ana Winterthur, que es la más temida de eso, donde va ella. Como a ella no le guste algo, puedes darte por ese año tu colección. Pero no está descéntrica. No, luego es más normal, pero tiene un criterio un poco raro, ¿no? No me gusta esa gente también, que se cree la... No, claro, no es justo que una persona decida lo que ha hecho alguien en un trabajo. Bueno, pero pues tráeme un día a tus alumnos, que me tomen medidas. Vamos a estudiarte bien. Estúdíame bien. Estudia, estudia, que tienes, no para el curso. Les voy a decir a mis alumnos, oye, tenéis que verte en Leville, o sí, o sí. No, voy un día a verte y que me dé claro. Exactamente. Y tenemos unos bocetos. Lo que tú quieras. Además que te pinten con tu look y con tu todo. Con mi todo. Me parece estupendo. Estoy deseando verlo. Javier, bueno, ir a verle a General Concha, número 6, por cierto, pero sobre todo no perdáis de vista nunca a alguien que después de los años sigue haciendo el trabajo impecable. Y como yo he dicho antes, tú ves un traje de Javier Barrueta, de alta costura, y sabes ya que eso no es ni se ha hecho en 5 minutos, no es para ponértelo de cualquier manera, y es para que lo cuides, lo mimes, le des la importancia que requiere un traje, porque hay que dar importancia a un traje. Exactamente. Y que pienses que en ese momento eres una mujer única. No hay otra. Da igual, más alta, más guapa, más fea, más bajita, más gorda, más delgada. No hay única. Y esa eres tú. Y eso... Te voy a dar las flores. Eso vale mucho. Para que se las lleves a tu mujer de mi parte. Muchísimas gracias, se las daré con mucho cariño. Pues dáselas con todo nuestro cariño. Te acompaña ella, ¿no? Que está alisiada. A Inchane, mejor, ¿no? A Inchane te acompaña. Dame un abrazo. Cuídate mucho, Javier. Venga. Hasta que tú quieras. Venga. Y que sea pronto. Y sobre todo lo que más vale es la amistad que tenemos. Pues eso ya sabes que es para siempre. Vale. Javier Barrueta, un placer tenerte con nosotros. Gracias. Llévatelo, quitarle el micro, por favor. Cariño, sí. Gracias, Javier. Gracias.